Hola, bienvenidos a la Agencia Manuel y Domingo. Hola, mi nombre es Clarissa Domingo. Hola, mi nombre es Aionol. Nuestra agencia es de Venezuela. Si usted necesita más información sobre Venezuela. En la Agencia Manuel y Domingo tenemos más información para usted. El correo electrónico de nuestra agencia es... El número de teléfono de nuestra agencia es... ¿Te gusta la celebración y el desfile? Tú tienes que ir a Venezuela. Yo quiero que vengas a una aventura al Carnaval de Venezuela. La celebración que va a tomar lugar hoy se llama el Carnaval en Venezuela. El Carnaval es celebrado 40 días antes del Domingo de Pascua. Venezuela es más católica. Y en esta celebración, los católicos celebran la Cuerzma. Ellos celebran casi todos los candados de la costa de Venezuela. Venezuela está en el sur de América. Hablan español. El país cerca de Brasil y Colombia. Venezuela es el país casi más católicos. Venezuela está orgulloso de su hospitalidad y sus fuertes familias en sus valores católicos. Un dólar es el equivalente a seis Venezuela bolímeras, el cual es la moneda del país. Con buenos desfiles en coloridos disfraces, diarios desfiles y mucha comida muy deliciosa. El Carnaval de Venezuela, la fiesta ha estado activa y atrae a muchos turistas por la energía, la alta música y disfraces coloridos y por qué Venezuela le da la bienvenida a los turistas y frecuentemente encontraron ser parte del festival. Gracias para ir a Agencias de Manuel y Domingo. Nosotros vamos a tener una buena aventura. Agencias de Manuel y Domingo